Hola, soy de Nicaragua. Quiero que por favor vayan a la aplicación BORI para que me ayude a quedar como finalista en el Miss Universo 2016. Así pidió Marina Jacobi, Miss Nicaragua 2016, a los nicaragüenses que voten por ella para quedar como finalista en Miss Universo. Los que deseen votar primero deben descargar la aplicación BORI, la cual ya está disponible de manera gratuita. Las votaciones estarán abiertas desde el 23 de enero y se podrá votar 10 veces por día. Marina Jacobi viajó hace una semana a Filipinas para representar a Nicaragua en Miss Universo y desde su llegada ha destacado en el país asiático. Miss Nicaragua fue seleccionada para modelar en una sesión fotográfica de Converse Filipinas y en la pasarela del Figan Ternon Fashion Show, eventos en los que Marina Jacobi ha destacado ante sus demás contrincantes. La edición número 65 de Miss Universo se llevará a cabo el 29 de enero en Filipinas. CC por Antarctica Films Argentina